Yo trabajé seis años en el INI, en el Instituto Nacional Indigenista, de 1977 a 1982, y pagué al Issste, mi cuota, era yo de director del INI y tengo mis comprobantes. Luego trabajé cinco años en el INCO, en el Instituto Nacional del Consumidor, pagué al Issste, nada más que ahí pasó algo muy especial. Como me fui después de candidato a Tabasco por el Frente Democrático Nacional en el 88, desapareció mi expediente. Entonces, tuve que hacer un trámite especial en el Issste para que me reconocieran el tiempo. Entonces, ahí van como diez. Luego fui cinco años jefe de gobierno. Quince. Y ahora ya llevo cinco, son veinte. Entonces, por ese tiempo y por la edad, ya tengo derecho a recibir una pensión del Issste, pero va a ser como de 25, 30 mil pesos mensuales. Yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros. Entonces, eso me apoya, eso lo tiene Beatriz, ella es la que maneja esos ingresos y también los sueldos desde siempre. Entonces, considero que con la pensión me va a alcanzar para vivir en Palenque, no se gasta mucho, es barata la vida y voy a estar solo. En el caso de Beatriz, ella sigue trabajando, es investigadora, tiene además de ser maestra de la universidad en Puebla, tiene lo de el cargo de investigadora, creo que es B, ¿cómo le llaman a eso? ¿Cómo le llaman a eso? Investigadora. 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 Sí. Nivel. 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 Nivel dos. Nivel dos. Nivel dos. Entonces, aparte del sueldo del Sistema Nacional de Investigaciones. Entonces, ella tiene su vida hecha en eso, se dedica a eso, va a seguir trabajando en eso. Y lo que recibimos por los derechos de autor, ya decidí que son para ella y para Jesús. Yo no voy a gastar pues ya prácticamente nada, muy poco, porque ni modo que voy a andar con traje en Palenque, ¿no? Voy a estar muy cómodo con mis huaraches que me regalan de Oaxaca, ni con la ropa normal, y además, como hay un poco de calor, camiseta. ¿Y la pensión del bienestar? Ah, y la pensión del bienestar, que ya tengo ahí ahorrado porque no he cobrado, lo estoy dejando ahí para cuando yo me vaya. Gracias. 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 Gracias.